¿Sí? Ya que tenemos una flor que canta, ¿eh? Y yo le pido... ¿Sabes lo que pasa? Estuve charlando el otro día, ¿verdad? O sea, sí, entregá los regalitos por acá a las compañeras que después te lo dan. Ahí va a la robada, ahí está. Todas acá en la vuelta. Vamos a recordarle a la gente que está estudiando, que está haciendo. Ahora estoy haciendo suerte en medicina y voy a estudiar veterinaria. Y cuarto, especialización en caballos. Y sabemos que canta y que canta muy bien. Y un día me dijo, en estos días previos, yo tuve la suerte de cantarles el Ave María. ¿A tus abuelos, fue? A Pepe Semería y a mi hija, en el subador, integrantes del FOMO. La gente allá atrás me dice, decíle que cante, decíle que cante. ¿Está ahí alguna pista o va a capela? Aunque sea un poquito, a capela o un poquito. O estás colabada, yo te veo que también estás colabada. ¿Podés hacer algo? Sí, un poquitito. ¿Con la que os quiero ver? Cuño, es que es para intentar sentir muy emocionada y disculpen si hay algún error. ¡Vámonos! 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 Gracias.